Tengo un gran recuerdo de Jun, porque me parece que ha sido una de las poblaciones adelantadas en España con relación a las nuevas tecnologías. Yo creo que todos los alcaldes luchan por poner su pueblo en el mapa. Y desde luego, en todas las ciudades de España en las que yo iba, no solamente en Andalucía, se hablaba de Jun. No porque va muy adelantado sobre el uso de Internet y de las nuevas tecnologías. Así que un día tuve la inmensa oportunidad de ir a Jun y además con mis hijos y tengo un extraordinario recuerdo de aquella visita. Y me complace saber que años después, cuando siempre hay, como es lógico en el mundo, nuevas innovaciones, Jun sigue a la cabeza. Así que felicidades y me alegro mucho de que ese pueblo esté y siga en cabeza de las innovaciones en España y en el mundo.